Yo aprovecho para hacer algunas de las preguntas. Claro, estoy preguntando. Míres de preguntas. Te lo voy a firmar detrás porque es muy oscuro y no se ve. Ah, vale, pues detrás. Hay tantas preguntas que nos han hecho llegar que yo ya no sé por cuál empezar, Rafael. Mira, te parece que empiece por esta que te contaba, que nos escribe Inma. Inma dice que en 1969 fue la asocia número 2000 de su club, la pandilla rafaelista. Que tenía ella entonces un año y que salió en los periódicos fotografiada en tus brazos. Me pregunta, ¿no echa de menos, Rafael, aquel movimiento de la pandilla rafaelista? ¿Han cambiado tanto las cosas? No, yo no creo que hayan cambiado. Afortunadamente todo evoluciona, han evolucionado. Se comportan de otra manera, hacen otras cosas, pero cambiar no ha cambiado. O sea, el fondo no ha cambiado. O sea, que los fans siguen siendo tus fans a los que quieres y adoras como ellos te adoran a ti. Yo creo que, bueno, yo no sé si me adoran. Hombre, los fans, es que vamos. Hombre, los correos que me tienen cierta simpatía. Bueno, no, hay gente que es devoción directamente. Esta mañana, Juan Antonio, lo explicaba muy bien y decía algo así como que actualmente hay gente, hay mucha gente, mucha gente joven de todas las generaciones, que le gustan muchos estilos musicales diferentes, pero siempre está Rafael por ahí presente. Todo el mundo admira, respeta y tiene ese disquito de Rafael, aunque te guste mucho el tecno o te gusten mucho los boleros. Lo que pasa es que, claro, ten en cuenta que yo casi ya me atrevería a decir que pertenezco a la familia de todos, ¿no? Porque es tanto tiempo, siempre hay un disco que se ha colado en la casa mía. Bueno, los padres lo tienen todo el día puesto, los niños crecen con el sonido y después van a verme a ver qué es eso, que están oyendo desde pequeños, ¿no? Y la suerte es que, bueno, pues sigo en la actualidad trabajando y luchando igual y, bueno, tienen la oportunidad de verme, que no soy una persona que se le puede recordar, sino que está ahí. Rafael, mira, otra pregunta, perdona, Ceo. Mari Carmen nos dice si el gran concierto que va a tener la suerte de presenciar ella y quienes quieran en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿va a ser un concierto en solitario o te vas a acompañar y rodear de la gente con la que has contado para este disco? En las ventas habrá muchas sorpresas y habrá compañeros míos que estén allí. Que si no cuenta todo... Ay, no, bueno, pero ya nos ha dejado una pincelada. Yo tengo aquí una, ¿sabes qué? En Facebook tenemos un grupo del programa que se llama Buenos Días Madrid, entonces mucha gente se añade ahí, nos manda preguntas y hoy se ha animado bastante con aquello de que sabían que venías y nos preguntaba, mira, María nos pregunta con quién no ha cantado, vivo o no, y le gustaría hacerlo. ¿Están todos los que son en este álbum? No, no, falta mucha gente, falta... Yo cuando presenté el disco ya lo dije, cuidado, no están todos, porque mi idea original es un doble álbum y estoy grabando otra vez. O sea, este disco será doble en su día. ¿Y hay alguien con quien no hayas cantado que te gustaría cantar? Hay mucha gente que me encantaría cantar. No están todos, pero son un montón, porque veo la lista, yo a Manuel Serrata, Alejandro Osanz, Joaquín Sabina, David Bisbal, Juanes Alaska, Enrique Bumburi, Anato Roja, Rocío Jurado, Ana Belén y Víctor Manuel, Miguel Bosé, Vicente Fernández, Miguel Ríos, su hijo, Armando Manzanero, Rocío Durcal, Paloma, San Basilio, Adamo, Perales, Polanca... Es que dices, vamos, lo he leído todo no porque haga falta, sino porque es que tampoco me quería dejar ninguna ofera. Es que eso es el lujo también, ¿eh? Bueno, eso yo creo que es el resultado de 50 años de profesión, de 50 años de trabajo, de un cierto prestigio con mis compañeros, que todos, o sea, no es que no ha habido ni uno que haya dicho que no, y sobre todo con el entusiasmo que lo han hecho. Pero eso también, yo me refería a que no solamente es una cuestión profesional, que por supuesto sonar a poner en duda, sino también personal, porque cuando se acepta participar en un proyecto de estas características, tiene que haber también una afinidad personal, y eso es más complicado, llevarse bien con tanta gente. Yo me llevo muy bien con mis compañeros, primero porque les respeto muchísimo, como sé que ellos a mí, y les admiro mucho. Yo tengo una capacidad de admiración tremenda, afortunadamente, y no me sorprende nada, o sea, me sorprende todo, que decir, no estoy de vuelta de nada, sino siempre estoy de ida para todo. ¿Y con tu hijo? ¿Quién te iba a decir? ¿O lo sabías? ¿Sabías que tu hijo iba a ser un narcista? Esas cosas se presienten, se presienten, pero se presienten, porque sí, porque es un chico que proyecta mucho, y yo veía que esto iba a desembocar, y para mi alegría ha desembocado él. Y está en tu disco, eso tiene que ser emocionante, ¿no? Está en tu disco, pero él tiene que hacer su carrera ahora solo también. ¿Mota? Tiene que volar, ha estado aquí con nosotros, además. Bueno, nos ha preguntado, no nos ha dejado el nombre, pero en el contestador nos ha escrito desde Arguelles, dice que hace 40 años, en Arguelles precisamente, te vio cantar sobre el escenario, te voy a contar mi vida. Dice que no lo has vuelto a hacer sobre un escenario, que no entiende por qué, que es una canción de una película, y que a ella le encantaría. 40 años le has hecho esperar, que no sabe si va a ser que esperar más. Es que ¿sabes lo que pasa? Esa fue mi primera canción, la primera, la primera. Se me hizo cuando tenía 14 años. Y yo decía mucho que te voy a contar mi vida, pero al final no contaba nada. Entonces, como no había segunda parte, ni contaba nada, dejé de cantarla. Porque claro, me decían, pero cuéntala de verdad, porque mucho antes de enamorarte te voy a contar mi vida, mucho antes de enamorarte te voy a contar mi vida, y al final no contaba nada. Como el compositor no hizo la segunda parte... Con las ganas todos, ¿no? No tenía nada que contar. Porque claro, la mía mía no la puedo contar. O sea, no debo. Tengo que contar la de la canción. Oye, preparando la entrevista, tenemos una pregunta que te queríamos hacer, y hemos visto que ayer te la hicieron esa entrega del disco de Platino, pero te la voy a hacer. Esto de retirarse, para ti, nada, ¿no? No va contigo. No, ¿sabes lo que pasa? Yo sé que algún día, lejano espero, pues si yo no puedo hacer lo que hago, o si no tengo la fuerza que tengo y las ganas y toda la ilusión de hacer cosas que tengo ahora, pues me iré de vacaciones. Pero yo no puedo decir la palabra retiro porque es mentira. O sea, es un... Como los toreros, ¿no? Que uno siempre vuelve al final. No, pero sobre todo lo mío es más largo que un torero, que es por tiempo, porque ellos, pues, tienen unos años, ¿no? Porque llegan momentos como los deportistas, ¿no? Pero yo puedo estar sobre el escenario... Siempre. ...todo lo que yo quiera y mis fuerzas me lo permitan. Y el público quiera, claro. Pero el día que yo me sienta o aburrido o que no tengo ganas de hacer nada, me iré de vacaciones. Pero la palabra retiro yo no la voy a usar nunca porque es mentira. Ah, también. De todas maneras, hay cosas, porque yo sí me estaba acordando, hay actuaciones que sí que son una paliza. Por ejemplo, los musicales con Jake Lee Hyde. ¿Repetirías algo así? Sí, bueno, de hecho, hay cosas ya para eso. ¿Ah, sí? Pero no ahora porque ahora tengo dos años de gira con... Bueno, pero cuéntanos, adelantanos. Pero ¿para qué te voy a adelantar? Si luego cuando venga aquí, cuando llegue, dice, no, háblame de otra cosa, porque esa ya me lo he contado. Ya me lo contaste. No, no nos importa que te repitas. Es que vosotros los periodistas, ¿sabéis así? No, pero dime, dime, pero ¿para qué? Si luego cuando llega el día me dice, no, eso ya lo sé. No, 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 te dejaremos que nos lo cuentes. Bueno, esa pregunta nos la ha hecho, por cierto, Paloma Dueñas, así que no me repito. Raquel nos pregunta, bueno, aparte de darte la enhorabuena por el 50 aniversario, ¿quieres saber si vas a ir a La Coruña? Porque ella es de allí y le manda un abrazo. Supuestamente en mi gira en el verano este iré a La Coruña, por supuesto, con mucha alegría, además. Qué buena noticia, mira, ya se va a quedar muchísimo contento. Voy a estar en Barcelona, en el Palacio San Jordi también, y voy a estar en Valencia, y en Sevilla, y en Málaga, y voy a estar por todos lados. Gladys, que es peruana, nos dice que un abrazo para todos los sudamericanos, no solo para los peruanos, que eres totalmente un icono. Al otro lado del charco te has sentido también muy querido, ¿verdad? Me siento muy querido, sí, sí, muy querido. Antes, cuando salía uno al extranjero, digamos, entre comillas, salía uno al extranjero, pero ahora con la globalización no sales al extranjero. En realidad, en ellos casi, ¿no? No, que tú sales y te encuentras más o menos lo que estás viendo aquí. O sea, más o menos, yo me acuerdo que ir a México era cambiar totalmente, ¿no? O sea, México es lo mismo que estar aquí, o sea, que está todo ya muy generalizado, ¿no? Oye, y leía también que tienes previsto dos años de gira. ¿Eh? Dos años de gira con este disco. Sí, no... ¿No seguidos, con sus pausas y tal? No, no seguidos, porque entonces, fíjate, mi familia me... No, no seguidos, pero sí, voy a estar entrando y saliendo mucho, sí, sí. Esa es otra pregunta. Preguntar a tu familia, Paco de Madrid. Ahora te digo otra cosa de gente de Jaén que nos escribe. ¿Concierto con tu hijo? ¿Cuándo? Que si alguna vez vas a estar con tu hijo, que sería un buen dueto. Manuel, apúntate la pregunta. Ah, que deciden. Estos son para Paula. ¿Cómo está la cosa aquí? Tú sabes bien que los chicos son los que deciden, ¿no? Y luego la gente de Jaén que también nos decía que mandase un saludo, que hay muchos que nos siguen por el canal Satélite. Ah, ya, Jaén. El día 20 voy a estar en Jaén. ¿El día 20? Sí, no cantando, pero voy a estar en Jaén el día 20, sí. Nos cuenta María del Carmen, bueno, dice, te quiero, acaba diciendo el correo, te quiero. Bueno, María del Carmen, y dice que viendo la magnífica interpretación en solitario de la fuerza del corazón, dice, ¿veremos en solitario la canción Infinito? Sí, 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 claro, en mi concierto está, sí, sí. Pues mira a María del Carmen, ya sabes. Hoy nos están haciendo el trabajo los espectadores. Bueno, yo tengo una duda, que no sé si es cotillero o no, pero yo tengo una duda, porque veo las canciones y excepto esas dos nuevas originales, el resto son canciones de los artistas con las que cantas, pero hay una que no. Y además una que es la que, por aquí ponían mensajes todo el rato, que va Rafael, escándalo. Bueno, eso fue por el deseo de David Bisbal. Yo no quería cantar ninguna cosa mía, excepto, como yo te amo, que lo hago con Rocío, ¿no? Y, pero él dijo que le gustaría hacer eso, y que le gustaría, y digo, bueno, vamos a usarlo. Pero eso es otro proyecto. ¿Ves cómo mandan los jóvenes? Eh, lleva razón, manda a la gente joven, al final Rafael. Nos dice también Charo, me llena la cabeza de melancolía saber que estás en el programa y oírte, porque dice que le asocia a su madre, que tenía siempre puestas tus canciones, por casi que las tarareaba mientras limpiaba el polvo. Y a ella, a ella la pobre la tengo aburrida, ¿no? No, que está encantada. Dice que tienes muchísimo sentido del humor y que te iría bien ir a un programa, fíjate, como El Hormiguero, nuestros compañeros de cuatro que hacen, invitan a gente, pues, también del mundo de la fama, de la canción, de la literatura, que te gustaría ir a un programa así desenfadado o dice, bueno, como es tan simpático, Rafael. Es cuestión de oportunidad, que se pueda, ya sabes que el tiempo mío está un poquillo así... Justo. Justito. Pues que eso te han tenido los telespectadores de buenos días. De salud, ¿qué tal? Antes de ayer yo pensaba que iba a estar aquí. Es verdad. De salud, ¿qué tal? Bien. ¿No me ves? Sí, sí, no, yo le veo estupendo. No me ves. Pero es cierto, tampoco lo he visto mal nunca, Rafael, la verdad. No, sí, sí, bueno, hace unos años que la verdad la cosa estaba muy mal. Ahora ya todo recuperado y todo bien. De tu enfermedad, precisamente, nos ha hablado también una chica que nos escribe y decía Mar, que ella había tenido lo mismo que tú del hígado y que le gustaría saber si tiene alguna página donde pueda contactar contigo. Entiendo que a través de la web, de tu web, podrá hacerlo para compartir experiencias porque dice, aunque no le conozco personalmente, pienso que es una gran persona, Mar. Muchas gracias, hombre, piensas bien, creo yo, creo yo. De todas formas, Rafael, es que claro, esto es como un... Estoy agotada. No sé qué, preguntarle cosas porque estamos quitando tiempo. No, no, pregúntame. No, no, deja, deja. Pregúntate la... Claro, es que dicen por aquí, ¿cuándo tendremos el honor de poderte ver celebrando este 50 aniversario en La Coruña? Ya se lo acabamos de responder, Jota. ¿Ah, sí? Sí. En este verano, en este verano estaré allí. Es que hay muchísimas. Es que antes, justo en el ratito este de anuncios que hemos estado esperando, le hemos comentado a Rafael que habíamos puesto unas imitaciones y yo le he contado que a mí la que me había sorprendido mucho era la de Gracita Morales y él no la había visto. No, no, no. Yo creo que si podemos tener la oportunidad de verla y a ver qué opina él. A ver qué cosa dice. Yo también quiero verla. Operación Cabaretera, es la película del 68. Tú eres aquel que por quererme ya no vive, el que me espera, el que me sueña, el que quisiera ser el dueño de mi amor. No lo hayas visto todo. No, no. ¿Y qué piensa Rafael cuando ve a gente que se va a hallar a Gracita Morales, por supuesto? Bueno, esa señora era una comediante genial y todo lo que hacía lo hacía muy bien. Y cuando ves a gente que sigue tu estela, que te imita, en plan simpático, siempre sin ofender cómo hacen la mayoría de los que piensan. Yo tengo una teoría sobre eso. Solo se imita aquello que se admira mucho. Pero para mí eso es un placer, ¿no? Es el... Claro, si lo hacen con buena fe y buena intención es muy bonito. Y hay una cosa que... Lo que pasa es que no me pagan derechos de autor de la cuestión. Sabría que revisarlo. Todo es pedido, ¿eh? No sé si ustedes saben qué puede tener en común Michael Jackson y Rafael. Seguramente dirán que poco. Pues tenéis en común una cosa. Es un disco de uranio. Ah, bueno. Un disco de uranio. Soy los únicos dos seres humanos. ¿Tú crees que somos los dos únicos? La referencia que yo tengo es que tú eres el único hispano que lo ha conseguido. Habrá alguno por ahí. Y que luego el otro ha sido Michael Jackson. Eso es más de 50 millones de copias. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Ay, Charo, una pregunta que es muy fan de Sergio Dalma. Ya nos había hecho antes otra pregunta. Mi amigo Sergio. De Sergio, que por qué no... Bueno, que cuando cantaréis juntos. Dice que también... Yo imagino que también tiene un estilo Sergio muy especial, ¿no? Cuanto que él quiera y encontremos la canción adecuada, desde luego... Estáis en él. Gran amigo mío. Yo lo admiro muchísimo y lo sabe. Y una cosa, Rafael. Estaba yo pensando, entre la gente joven que ves, ¿ves alguno que sea seguidor tuyo en el sentido de que sea un estilo que te recuerde a ti en tus orígenes? Porque es que yo estaba intentando pensarlo, es que no encuentro ninguno. Que me recuerde a mí en mis orígenes. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo una forma de hacer, siempre tengo una forma de hacer muy al revés que todo lo demás. No es ni mejor ni peor, es de otra manera, ¿no? Entonces, hay mucha gente que lo hace maravillosamente bien y mejor que yo, pero no como yo, de otra manera. Y eso es bueno, eso es bueno. Porque a mí lo que más me preocupa en la música es que en las casas discográficas, no sé por qué, se empeñan en sacar clones de clones de clones de clones. Y eso no puede ser, porque nadie puede ser Sinatra, Sinatra ya fue Sinatra. Entonces, nadie puede hacer lo de Sinatra, nadie puede hacer lo de Barbara Stessler, nadie puede hacer lo de Tom Schoen, nadie puede hacer lo de Lola Flores, digo, para quedarnos aquí. Nadie puede ser Serrano, ¿me entiendes? O sea, hay que ser otra cosa. No hay que clonarse nunca en alguien que tienes como referente. Yo siempre he tenido mucha gente como referente, pero no he querido ser nunca como ellos. No has copiado el estilo. No, no, yo he querido siempre ser yo, más malo, lo que sea, pero yo. O sea, yo no he querido ser como, ni cantar a la manera de. Yo he querido cantar siempre a la manera mía. Tienes un copyright. Esta mañana lo estábamos viendo también. Y este disco tiene, de lo bueno que tiene, yo creo que estaremos de acuerdo todos, es que nadie deja de ser, nadie deja de ser él. Todos son ellos y yo soy yo. Y sin embargo combina muy bien. Que decía que, no sé si está bien el... Voy a hacer la pregunta luego, porque me están diciendo que podemos irnos ya. ¿Qué tal el arte? ¿A ti te gusta el arte, Rafael? ¿El arte? Es que está Arco ahora estos días en Madrid. Pues si quieres nos damos una vuelta por Arco ahora y luego seguimos con la entrevista. Porque tenemos a Cristina González, que se ha ido hasta la feria de Arco, Arco Madrid. Hay que decir ahora, a darse una vuelta y ver lo que más le ha llamado la atención. Cristina, ¿qué te has encontrado? Gracias, Cristina. ¿A ver cuánto aguanta el muro? No, hemos dicho que no íbamos a decir nada. Hemos dicho que no íbamos a decir nada de la obra, que cada uno piense lo que quiera. Y estábamos, eso sí, preguntándole a Rafael, que tenemos hoy la suerte de que esté aquí con nosotros, acompañándonos. Y decía que yo antes vi que había sido la primera actuación telonero de Juanito Valderrama. ¿Eso es así? Por 200 pesetas. ¿200? ¿Y cómo fue? En León. Porque además Juanito Valderrama en aquella época era un fútbol. En León, en León, había un bar en el... yo era un crío, es. Había un bar en el Calderón, o sea, en la plaza, me parece que es Benavente, me parece que se llama, donde está el Teatro Calderón. Y en frente había un bar que iba mucha gente que empezaba y gente que no tan empezaba, para ver quién les contrataba y eso. Y a mí un día, una tarde, me llevaron un autobús a León. Pero así del tirón, como lo de los temporeros, como cuando se llevan a la gente para hacer la sopa y recoger fresas. Tal cual. ¡Qué bueno! Yo tenía ya mi carnet de profesional, porque eso decía imprescindible entonces, entonces. Y me llevaron a León, sí. ¿Y te examinabas para tener ese carnet? Claro. ¿Había que examinarse? ¿Qué te preguntaban? No, me preguntaban, no, tenías que cantar. ¿Y para diarmas? Los bailarines bailar, los... ¿qué? ¿El jurado que valorabas solo eso? El jurado estaba gente importantísima, como Antonio, el gran Antonio, esta Valguero, los hermanos García Segura, mucha gente muy importante. Lo que pasa es que a mí no me dejaron cantar. Ah, mira. Yo salí y de pronto salí y hubo una voz que dijo, que luego reconocí con el tiempo, basta, puede marcharse. Y yo me fui, desolado, pero me fui. En el caso de los años me lo encontré en Acapulco, Antonio, y le dije, oye, ¿y a mí por qué no me dejasteis cantar? Y él, con mucho cachón de me miró, le dice, ah, ¿querías cantar también? Yo te vi salir en la escena y dije, uuuh, este. Madre mía, ¿cómo cambian las cosas? Pero es que la gracia de él, ni me miró, dice, ah, ¿querías cantar también? Madre mía. Rafael, mira, nos pregunta Carmen, dice, bueno, se te da muy bien evidentemente la canción, el teatro, el musical. Dice, ¿para cuándo el cine? ¿Te gustaría hacer algo de cine? Otra vez, he hecho mucho cine. Pero ahora, ahora. Bueno, no es que, ni me gustaría ni me deja de gustar. Depende, depende siempre, igual que el teatro, pues yo encontré la suerte, o sea, tuve la suerte de encontrar Dr. Jekyll y Mr. Hyde y entonces me volqué. Pero en cine tiene que pasar lo mismo. Si es una cosa que a mí me llama la atención, que digo, lo voy a hacer con ganas, sí. Pero las películas que hice están hechas. No quiero volver a hacer lo mismo, yo no quiero repetirme las cosas. Otra cosa, sí. Y de pronto, a lo mejor no es el prota, como dicen ahora, el protagonista. Y es un papel, pero es un papel lucidísimo, donde yo puedo volcarme, pues eso lo hago. Rafael, nos queda muy poquito tiempo, a mí me gustaría... Adiós. A mí me gustaría, ¿no? Tú, 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 no te vayas. Que quiero que estés aquí para que le recordemos a todo el mundo que el día 26 de junio, no me equivoco, estarás en la Plaza de Toros de las Ventas, aquí en Madrid, que tu gira empezará en tu tierra, en Linares. Ajá, así es, la gira de España. Ah, de España. Porque la de América empieza ahora en abril. ¿Cuánto tiempo estás luego fuera? No, en América voy a estar ocho semanas. Por eso, ¿y cómo se lleva eso? Bueno, cuando se está toda la vida y acostumbrada a hacer eso. Uy, las giras mías antes eran más largas. Por eso, pero yo siempre me ha parecido una cosa tremenda, lo de faltar tanto tiempo de casa... No, pero ¿sabes lo que pasa? Que con los medios que hay hoy en día estás conectado con casa todo el día. O sea, cada media hora estás llamando, te están llamando, estás a la hora de comer, a la hora de... ¿me entiendes? No es como antes que te ibas y te ibas a escribir cartas, luego fax, pero ahora no, ahora es... Vamos a hacer una cosa, como estamos ya fuera de tiempo, vamos a tomarnos nosotros esa licencia, vamos a despedirnos, mañana volvemos y nosotros nos quedamos aquí de charla. ¡Qué suerte! ¡Qué morro tenemos, eh! Muchísimas gracias por venir. Mañana volvemos. Buen fin de semana a todos. No, mañana, el lunes, el lunes. No, presentador de la luna. Chao. Muchas gracias por el lunes, eso, eh. De nada. De nada. No, mañana, el lunes, eso, eh. Junto a mí. Cerca muy cerca de mí.